¿También nos supone un departamento lo que hace? ¿Yo? ¿Si quiere? ¿Sí? Bien, sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo. A ese precio, en ese lugar, no es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo en el banco, necesita que sea evaluado la propiedad, fue evaluado, fue inclusive evaluado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así, era el precio del evaluador por las condiciones en las que estaba y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones. Yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen los agentes, los agentes que son agentes inmobiliarios. A través de ellos fue que hicimos la negociación y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona. La empresa que establece la información que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional solamente ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi dos años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación, una licitación pública que dentro de los parámetros que tiene también cuenta con las personas que determina la función pública para que se analicen de determinada cantidad de recursos, ahí se establece que haya una persona que esté viendo cuál es el proceso del cual estuvo desarrollado de esa manera e inclusive fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes. Algo así como millones de pesos se le multó por no cumplir con lo que estaba contratado. Entonces esa fue la última vez que ha ganado. Las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas, pues no cumple porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes que dentro de la ley se pueden adquirir en menor precio, con la mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción. Esa es la situación. Bueno, ya se habló de los viajes y todo, le tenemos toda la confianza al general y ha estado en la mira porque está actuando con rectitud y de manera honesta.